¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Morita! ¡Pero yo ya te dije que no! ¡Ya te dije que no! ¿Por qué siempre me insistes a lo mismo? ¿Eh? ¡Pero yo ya te dije que no también! ¡Puede que te has sentido todo el rato! ¡Que no, que no! ¡Pero que estamos buscando a esos dinosaurios, pero no los encontramos! ¡Yo te dije no! ¡Hay dinosaurios atrás de las casas! ¡Pero que sí! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Mira, según este mapa! ¿Cuál mapa? A ver, muéstramelo, a ver ¡Pómelo en la cara, muéstramelo, a ver! ¡Mira, según este mapa dice que el punto de aquí, mira, te lo paso! ¡A ver, a ver, vamos a ver! ¡Seguro que ese mapa dice que ese punto de allí es el punto donde están los dinosaurios! ¡Uno! ¡Mira, mira, agárralo, agárralo tú! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, morita! ¿Por qué yo? ¡Ven que te voy a mostrar algo! ¡Morita! ¿Truque haces allá? ¡Sí! ¿Qué haces allá donde los rojimanes? ¿Qué haces allá? ¡No estoy en los rojimanes! ¿Y por qué no te hacen daño? ¡Oh, mira! ¡Encontré una equis roja por allá! ¿Dónde a ver? ¡Allá una equis roja! ¡Una equis roja construida por morita! ¡Toma, Isa! ¡Para ti, te lo regalo! ¡Dame el mapa! ¡Mira, te voy a enseñar un truco de magia con el mapa! ¡Dame el mapa! ¡Abre el mapa, abre el mapa, abre el mapa! ¡Ay, Dios mío! ¡Abre el mapa, abre el mapa! ¡Ábrelo! ¡Ajá! ¿Ves el puntito blanco? A ver, da vueltitas, da vueltitas, identifícate. ¿Ya, ya sabes cuál eres tú? Sí. Pues ese puntito blanco es el más tonto del mundo. Pero ¿sabías que esto no es un punto, verdad? Es como que... Obviamente, ¿qué espero de ti? ¿Sí crees que eso es un punto? Morita, tú puedes esperar de mí muchas cosas. La felicidad. Yo soy muy... ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué crees otro punto rojo? Dame el mapa. Toma, toma el mapa. Te lo regalo, pa' ti. Un regalo de mi parte, Morita. Para que veas que yo soy buena. Ok. Mira, ven acá. Acércate acá. Ajá, me acerco. Sí, me acerco. Sígueme. Ok, te sigo. ¡Vete! ¡Veco! Apuro. Aquí estoy. Pero yo no te veo acá conmigo. A ver, agarre eso. Yo sí te veo conmigo. Mira. A ver, dame el mapa. Pero tenemos que separarnos porque somos el mismo punto. Mira. Si me alejo. Ahora sí te veo. Mira, mira. A ver, a ver. A ver, a ver. Dice que por aquí. Mira, si te vas por acá. Sí, por aquí. Acá hay un punto rojo. No me lo puedo creer, Morita. Me estás salvando. Acá están los dinosaurios. ¡No me lo puedo creer! ¡Los dinosaurios! Ven, entra, 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 entra. Morita, no lo hagas. No. Ahí están los dinosaurios. No. ¡No! ¡Tama! ¡No! ¡Morita! ¿Cómo te atreves a hacer eso, Morita? Mira, mira. ¿Ves tu mapa? Mira, tu mapa. No vamos a poder encontrar nunca más los dinosaurios. ¡Yo lo recupero! ¡Espera! ¡Oh! ¡Qué miedo, Morita! ¡Yo lo recupero! ¡Vamos! ¡Mapita, mapita! ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Hola? ¿Morita? ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? No entiendo nada. No compré eso. ¿Cómo explotó? ¡Ay, no! ¡Ah! Pues sí, cosas del agua, Morita. Mira, pégame. Pégame. ¡Qué mala eres! No me puedes meter. Mira, mira. A ver. Ponte ahí. ¡No! ¡Qué mala eres! ¡Qué manca! Mira, mira. ¡Ponte ahí! ¡Qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Ponte ahí! ¡Ponte aquí! A ver. ¡Está saltando! ¡No puede ser! ¡Ponte acá, Timmy! ¡Ponte acá! ¡A ver! ¡No! ¡Porque lo lograste! ¡Eso te pasa por ser tan... ¿Por qué? ¿Por qué aparecí nadando dentro del helado contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué haces? ¡Morita, Morita, Morita! ¡Morita, me estás haciendo colapsar mi cerebro! ¡De verdad! ¡Por favor! ¡Morita! ¡Y lo peor es que me te pego y estás aquí metida! ¡Morita, ya! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Timi! ¡Morita! ¡No! ¡No había... Ya salí. ¡No había otro amigo para elegir! ¡Morita! ¡Ayuda! ¡Morita! ¡Yo te ayudo, Timmy! ¡Yo te ayudo, Timmy! ¡Soy yo! Mi mano va a salir de ahí. ¡Morita! ¡No puede ser, Timmy! ¡Ya estoy acá arriba! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ya quité, mira! ¡Ya quité toda la lava ahí! ¡Ay, Morita! ¡Ven, vamos al pueblo! ¡Ven, vamos al pueblo! ¡Ven, que ya! ¡Ya, ya me estoy poniendo alfórico, Morita! ¿Alfórico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¿Qué hago aquí? 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 ¡Morita, hay una teleta encima mío que va a espalatar! ¡Tení, cuyo! ¡Hala, tú, morita! ¡Ya, ya, ya! ¡Me voy para el pueblo! ¡Hasta luego! ¡No, mejor lo voy a dejar hasta luego! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos! ¡Vamos al pueblo! ¡Sí, morita! ¡Vámonos al pueblo! ¡Ah, yo no quiero ir al pueblo! ¡Yo me voy a otro lado! Bueno, hasta luego, nos vemos! ¿Son las 7 de la tarde? No, no son ni las 5, morita. Ven, acompáñame mejor. ¡Sí, que no seas mentiroso! Ya son las 7 de la tarde. ¡Morita, pero qué regla tienes tú! No entiendo nada. ¿Qué le pasó al pueblo, morita? Sí, me voy a ir al pueblo. ¿Me puedes dar una explicación alguna para eso, morita? Solo, sí, solo hoy comenzó a hablar. ¡Ah, no, morita! Es que el cielo, ¿sabes? ¡Pero, morita! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Te voy a ir! ¿Pero qué le pasó al pueblo? De verdad, no lo entiendo. No lo comprendo. ¿Me puedes dar una explicación, morita? ¿Qué le pasó? No sé. A ver, tú vete a investigar por otro lado, morita. Yo iré a mirar el pueblo. ¿Qué tal está por acá? Eso es muy raro. ¿Seguro? ¿Segurín, segurín, morita? ¿Segurín, dirín, dirín, dirín? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Voy a hablar con un señor aquí. ¡Hola, señor! ¿Seguro? Hola, buenas tardes. Señor, ¿me podría explicar usted qué ha pasado en el pueblo? Mira, lo que pasa es que ha venido una cosa rosada voladora explotando todo el pueblo. No lo comprendemos hasta ahora. Pero nos va a costar... Nos va a costar mucho reparar el pueblo. Eh... ¿Me está diciendo en serio que... Que una cosa rosada voladora que tira TNT? ¿No se explotó el pueblo? Eh, sí. Bueno, yo voy a estar aquí charlando con esa chica. Hasta luego, bye. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, eso está muy extraño. ¡Qué raro! ¿Qué fue eso? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. La cosa rosada que estaba hablando el señor. La cosa rosada de la que estaba hablando el señor. ¿Pero qué haces? ¿Hola? ¿Cosa rosada? Mira, hace... ¡Wow, wow, wow! ¡Cosa rosada! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mira, mira cómo hace... ¡Wow, wow, wow! No, no, no. Que tengo miedo. Que tengo miedo. Pero, ¿esa cosa rosada? ¿Por qué está en maleola? ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Pero, ¿hola? ¿Cosa rosada? ¿Por qué? No, 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 no. No me lo puedo creer. El señor de la tienda me puede ayudar. ¡Hola, señor de la tienda! Por favor, necesito ayuda. Hay una cosa rosada que está tirando TNT. Por acá. En todo el pueblo. Y mira, yo te voy a explicar. Eso se llama Venom. Y es la cosa más peligrosa que ha tenido el pueblo hasta ahora. De hecho, tiene una hacha muy poderosa que podría petar el servidor. Bueno, es peligrosa. Tú solamente cuídate de esa persona. Por cierto, ¡eh, chica! Ay, mira, tengo muchas creepers a la venta, de hecho. ¡Ah! No, 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 no. ¡Señor! ¡Eh! ¡No! Bueno, por suerte aparecía atrás del hospital. Eso es bueno. ¡Hulo! ¿Qué haces? ¡Eh, tú! ¡Tú! Venom. ¿Hola? ¿Hola, buenas tardes? ¡Hulo! ¿Hola, buenas tardes? No, 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 no. Yo me alejo de ti. Voy a preguntarle a un doctor cuál puede ser la solución para ese problema. ¡Doctor! ¡Hola, Timmy! Por favor, ¿me puedes dar la solución? Hay una cosa muy fea por acá que va a explotar el otro. Eh, tienes que darle un beso para transformarla en humano de nuevo. ¡Ah, ok! No, no alcanzo, no alcanzo. Ya me explotó todo. ¡Ah! ¡No! No, no, me puedo creer que se ríe esa cosa. ¡Eh, cosa! ¡Cosa! ¡Tú! ¿Cosa, por qué tiras puertas? ¡Ey! Resulta y acontece. Resulta y acontece que la solución a nuestros problemas es la siguiente. Yo, el doctor me dijo que tenía que yo estar dándote un beso a ti. Y si yo te doy un beso, de esa forma te quito la maldición, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que te digo? ¿O no sabes lo que te digo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces ponme los labios así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Ey! ¡Venom! ¡Venom! Llévame por favor donde ti. Por favor, llévame. ¿Venom? Mira. Ven, 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 ven. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Que van a dar las 20 aquí y tú. No, 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 eso no, eso no. ¡Oye! ¡Te beso! ¡Te beso! ¿Qué es eso? Hasta luego. No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Bueno, creo que ya le dimos un beso y ya se le quitó la maldición. Ahorita nos va a hablar. Mientras tanto, mientras se me petan las, despetan las pesé, obviamente. Ah, mira, me morí. Oye, ven, 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 chica, te he quitado la maldición, ahora eres buena. No, no es buena. Pero ¿saben qué? Le di un beso y eso ha sido bueno. Me ha gustado, me ha gustado. ¡Suscríbete al canal!